Todos los derechos y deberes, incluso estamos solicitando celebrar en Cuba una serie del Caribe a partir del 20. Es decir, que a partir del 20 estaríamos nosotros listos. Si aquí han jugado equipos de grandes líneas, ¿por qué no pueden jugar los equipos de la serie del Caribe? Que nosotros somos fundadores de esta liga, con buenos resultados, hemos regresado, dando a nuestros piensos, pero bueno, hay veces que te sorprende la participación en un evento, la organización de lo mismo, pero ya nuestras monedas están adecuando a nosotros. Pero lo fundamental es eso. Ellos plantean que siguen trabajando con sus dos jugadores. Ustedes saben que esto pertenece a la organización de la MLB, que también tienen interés de que el Cuba participe. Es algo muy fundamental. Todos los directivos de todas las federaciones con las cuales tuvimos contacto, además lo hicieron públicamente allí. Y con relación a la participación de los jugadores cubanos, de los equipos que participan en esta área, eso está aprobado. ¿Qué sucede? Que en estos momentos se aprobó que puedan participar los jugadores cubanos en los equipos que no son de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico tiene su derecho también, tanto que es una sola organización, que ellos también quieren jugadores cubanos, y que hay que resolver el problema de que nuestros jugadores participen en la serie del Caribe, pero en todos los equipos que pertenecen a su organización, que no debe ser discriminado. Y en ese momento está, sí, sí sigue trabajando, pero está la intención de todos los directivos de esta organización, de que Cuba sea miembro pleno, de que se celebre una sede en Cuba, y de que los jugadores participen también activamente, legal, y representados por su federación en la organización de sus campeonatos. Entonces se desprende que hasta que no se solucione este tema de Puerto Rico, esa se irá bloqueada entonces, la participación de cubanos en equipos de Liga del Caribe, y decía que el esencial es resolver el problema de Puerto Rico. Es esencial es resolver el problema de Puerto Rico, todos los otros problemas están resuados. No ha habido otra fórmula visible de que aunque no sea Puerto Rico, pueda ser en los otros países. No, no, hasta que no se resuelve el problema de Puerto Rico, no se puede participar porque es un problema de su organización. Ellos plantean que es una sola organización, y todos tienen los mismos derechos y deberes, y todos quieren pelotar a los jugadores. Teniendo en cuenta el interés que han presentado varios clubes extranjeros, en estos momentos hay nueve confirmados. ¿A cuánto llegaría, o cuánto tú piensas que podrían llegar este año a firmar jugadores como anónimos en clubes extranjeros? Bueno, yo pienso que debemos estar entre los 23 y 25 jugadores contratados que les tenemos. ¿En esta misma temporada? En esta temporada. ¿Ante que empiece la sede de noción? Antes de que comience la sede, debemos estar en ese entorno. Desde 23 a 25 equipos extranjeros. ¿Esa es la mayor cifra, la mayor cifra en un año? No, la mayor cifra ha sido 19. Sí, pero bueno, si se concreta sería la mayor cifra. Sería la mayor cifra desde que se autorizó, desde que está la política de contratación de jugadores ocupados. ¿Cuáles serían los convenios, los contrarios que más avanzados estén, que estén ya casi a concretarse en la memoria? Bueno, hay otros equipos de Panamá, a raíz de esta iniciativa, que también están interesados en jugadores cubanos. Hay otros equipos en Italia que están interesados. Hay equipos en Japón, incluso no de la primera división, de segunda división, que también están interesados en jugadores cubanos. Y hay interés también, en el caso de Australia, que en algún momento vamos a tener convenios con ellos, que tienen interés de que hacer un convenio de trabajo con intercambio tecnológico de entrenadores, equipos y atletas. Y que atletas nuestros participen en su campeonato. Mantendríamos las experiencias en la Liga Canaán y en la Interestatal de Canadá también, porque sé que ha habido negociaciones y en estos momentos están algunos miembros de los directivos de las Panteras de Kirchner, por ejemplo, queriendo concretar o la posibilidad de extender a otros jugadores en el contrato. No, el contrato de jugadores en las dos Ligas de Canadá se mantiene. Eso es un hecho y es posible que se amplíe también. Pero tenemos que esperar que se concrete, porque a veces hay club que te dicen que estás interesado y en un momento determinado te dicen que hicimos un cambio, contratamos a otro jugador. Porque es que sucede también, nosotros tenemos una limitante, algo que ustedes deben conocer también, que la intención fundamental de nuestros jugadores, contratados en el exterior, lo que dice a dos razones fundamentales. Primero, que conozcan otra Liga. Segundo, que se preparen, que les sirva de su formación integral de aleta, pero que se preparen también para que participen de nuestro campeonato. Es otro problema que tenemos nosotros, que no tiene ningún otro país, es que nosotros exigimos a los peloteros contratados, que digamos, en los eventos clasificatorios centroamericanos, clasificatorios para los Panamericanos, o digamos, un mundial o premundial, que participen con su equipo. Esa exigencia no la tiene ningún país en el mundo. Pero nosotros sí que necesitamos y queremos que nuestros atletas, además de participar en esas ligas, se preparen, se formen, pero también sigan representando a su país. Esta vez de la federación, en casos puntuales, estamos hablando de peloteros puntuales, que podemos ser un poco más flexibles en ese término que me acabas de explicar, es decir, teniendo en cuenta que son jugadores que, a través de nombre a la España, que vienen de una exigencia grande, de un torneo grande, no es este caso de ligas más cortas, que necesitan menos desgaste. ¿Estaría dispuesta la federación a tener un nivel de flexibilización? En casos puntuales, no como principio. Ese es un tema en el cual nosotros estamos conscientes de que tenemos que ser flexibles, y no en todos los casos, sino en algunos casos específicos. Por ejemplo, Despainer, que ya tiene un contrato firmado por tres años, Despainer no tiene que asistir, digamos, a los centroamericanos. Se debería evaluar en algún momento a partir de los panamericanos. Pero si es un atleta que está contratado a ese nivel, es un atleta de una liga seria, que está jugando regular, y tiene que ser flexible en no quitarle esas metas. Tenemos otro caso, por ejemplo, Moinero, que ya se ha convertido en relevista regular. Tampoco lo va a afectar para que participe en este tipo de eventos. Por eso es que hay que evaluar cada caso, y en el momento es que está. Porque, digamos, si es un atleta que está contratado, digamos, en Japón o en otra liga, pero que no está jugando regular, titular de ese evento, tú puedes evaluar con el equipo, de meterlo, o sea, participe en el evento y regresa al mismo. Pero si es un atleta que está jugando regular, que es importante para su equipo y para su contratación, hay que evaluar y hay que ser flexible en esos casos y analizar procesos casuísticamente cada uno de ellos. Pero la federación sí está dispuesta a ser flexible en casos específicos. En términos generales, ¿cómo ha funcionado este proceso? ¿Se interesa la otra parte o la parte de la federación, la parte cubana también propone, o está trabajando en hacer propuestas, en buscar y ampliar sus horizontes? ¿Cómo está funcionando? Nosotros seguimos trabajando en ampliar los horizontes. Tú no puedes esperar que te traigan a la casa y decimos nosotros el plato de comida. Tú tienes que salir luchando a trabajar. Nosotros tenemos contacto, por suerte, pertenecemos a la organización panamericana, participamos en todos los eventos mundiales y cada uno de los equipos nos acercamos a ello. Por ejemplo, ahora, este caso, hoy aquí presento, ¿a qué obedece? Que nosotros fuimos director del torneo del Mundial Sub-23 en Panamá. Ahí hicimos contacto de trabajo con estos equipos. Aquí está la causa ya. Están ellos y van a venir otros equipos. O sea, que no estamos esperando que vengan ellos a Cuba. Vamos nosotros a adoptar las diferentes ligas a no vender nuestros productos, sino a buscar mercados para nuestros jugadores que también lo están necesitando. ¿Por qué se interesa más por jugadores a dinero, lanzadores? O sea, en el mercado de fichajes, los diferentes países. Tú dices. No, se interesa por todas las áreas. No hay ninguna área específica. Digamos, en el caso de Japón, ellos se interesan fundamentalmente en pitches, lanzadores altos, que tengan mucha velocidad para trabajar con ellos, que sean fundamentalmente jóvenes. Y ellos no se interesan mucho por la parte defensiva, sino buscan más bien bateadores de fuerza, porque ellos son jugadores rápidos, jugadores defensivos y jugadores de tacto poseen en grandes cantidades. De esas otras cosas que están carentes, es de los que ellos más interesan. Y así, las diferentes ligas, cada cual tiene su característica específica en lo que buscan. Por ejemplo, ahora, este contrato que acabamos de firmar ahora mismo, ellos están buscando un jugador de fuerza, un receptor de fuerza, pero además de eso, están buscando un buen lanzador. Ellos están limitados, solamente dos extranjeros. Y así, cada país tiene su característica. Nosotros lo discutimos, lo analizamos. Siempre buscamos abrir el campo a otros jugadores. Bueno, queremos que se inserten en las diferentes ligas. Pero cada cual, cada liga tiene su característica y nosotros, además de que negociamos, tenemos que adecuarnos a ellos también. Tiene una última pregunta. Me dijiste que era una, Ray. No, una, pero tú sabes que has hablado tan bien que no he embullado. Ah, él habla este la misma. A ver, sabemos... Gracias.